Para este evento que han visitado nueve preciosas universidades de Corea, entre ellas está la Universidad de Seúl Nacional, POST, KAIST, HANA, es decir, las mejores, preciosas universidades de Corea. Y esto también están visitando con el Instituto Nacional de Educación Internacional del Gobierno de Corea. Ese organismo están administrando becas de gobierno de Corea. En Corea, hemos logrado el maravilloso desarrollo económico desde la guerra de la Corea. Y para lograr ese propósito. La educación ha contribuido a muchos roles en hacer eso. Así que me gustaría compartir este tipo de experiencia educativa con los estudiantes chilenos. Y la razón por la cual Corea es uno de esos importantes socios, no solamente es por la calidad de sus universidades. Hoy día, expertos del Ministerio de Educación chileno van a Corea a conocer la calidad de la educación y las metodologías que utilizan, en especial en ciencia, en matemáticas, en biología. Pero también la otra razón es que el Centro de Gravedad de Desarrollo se desplaza desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y el hecho de lograr tener una cantidad significativa de estudiantes chilenos en universidades de Asia, en este caso concretamente Corea, nos va a permitir a nosotros también formar parte de redes de futuro, en donde va a estar hoy día el desarrollo económico de las próximas décadas. Y esa es la razón por la cual también Corea es un socio clave que nos interesa crecer el número de estudiantes. Hoy día tenemos un estudiante financiado por becas Chile en Corea. Hay 70 estudiantes chilenos financiados por otros mecanismos. Pero por qué no pensar en 700 o pensar en 7000, como Corea lo pensó en un cierto momento y lo hizo. Yo estoy aquí para contratar algunos de los estudiantes excelentes chilenos para nuestro programa de graduación. Y también estamos muy interesados en aceptar algunos estudiantes interno o interno de estudiantes para nuestro programa de graduación. The reason we are looking for some excellent Chile students is that we are trying to make a very international campus in our university. For now, we have more than 150 graduate students from 20 different countries all over the world. Esto que hizo el gobierno de Corea, de venir a Chile, de traer a 10 universidades coreanas, que es un esfuerzo enorme, es fantástico. Para nosotros es fantástico porque va a darles testimonios diarios y van a poder conversar con los alumnos. De que van a entender cómo es el sistema educacional. Como yo les estaba preguntando a ellos, cuánto dura el máster, dónde van a vivir, es en inglés, tienen que hacer una tesis después. Y ellos después pueden comparar si se pueden ir a Corea, si se pueden ir a China, si se pueden ir a Inglaterra. ¿Qué les significa ese degree y cuánto les va a costar hacerlo? Te fijas en el tiempo. Gracias.